Bienvenidos al segundo episodio de Gotas de Silencio, un programa de la casa del poeta Ramón López Velarde. En este episodio abordamos el tema de el amor en dos partes. En la primera parte escucharemos poemas históricos en voz de Roxana Elbridge. En la segunda parte escucharemos poemas contemporáneos en voz de Hernán Bravo. Primera parte. Poemas históricos en voz de Roxana Elbridge. El madrigal apasionado es un poema cuyo contenido está dominado por un hondo malestar que evoca con nostalgia el amor perdido. En este poema Lorca todavía utiliza un receptor femenino al no tener aún la libertad de nombrar a un receptor amoroso masculino como hará el autor en sus poemas de más madurez. El final del poema expresa la frustración y resignación por parte del autor ante la presencia de la muerte y el fin definitivo de la búsqueda infructuosa del amor en forma de pasión. Aquí se expresa en tono violento y pasional un deseo erótico y místico de fusión de cuerpo y alma entre amantes que se buscan vana y desesperadamente. Madrigal apasionado. Federico García Lorca. Quisiera estar en tus labios para apagarme en la nieve de tus dientes. Quisiera estar en tu pecho para en sangre deshacerme. Quisiera en tu cabellera de oro soñar para siempre. Que tu corazón se hiciera tumba del mío doliente. Que tu carne sea mi carne. Que mi frente sea tu frente. Quisiera que toda mi alma entrara en tu cuerpo breve y ser yo tu pensamiento y ser yo tu blanco veste. Para hacer que te enamores de mí con pasión tan fuerte. Que te consumas buscándome sin que jamás ya me encuentres. Para que vayas gritando mi nombre hacia los ponientes preguntando por mí al agua. Bebiendo triste las hieles que antes dejó en el camino mi corazón al quererte. Y yo mientras iré dentro de tu cuerpo dulce y débil siendo yo mujer tú misma y estando en ti para siempre. Mientras tú en vano me buscas desde oriente a occidente. Hasta que al fin nos quemara la llama gris de la muerte. Las hormigas de Ramón López Velarde fue publicado en el libro Zozobra en el cual representa un parteaguas por su desgarrado y lóbrego erotismo y por la belleza en la construcción del texto. En este poema nos enfrentamos a un embate de la imaginación que transita entre el delirio, la insatisfacción del espíritu y el deseo de la carne que se nos presenta cifrado y con la metáfora plena de las hormigas. Como esos espíritus vivos de que se habla en el renacimiento. Que vivían en el corazón alma y que salían del cuerpo del amante de manera incorpórea para habitar en el cuerpo alma de la amada. Solo que aquí esos espíritus vivos se han transformado en seres reales materiales que transitan igualmente del cuerpo del amante al de la amada. López Velarde nos lleva en ese sentir casi salmódico al clímax de su portentoso final con imágenes de gran calidad sensorial y de grandes logros sinestésicos y acerca el eros al tánatos, la lujuria con la muerte y reúne de una manera mórbida y bellísima sobrecogedora y sensual lo terrible y lo vivo. Hormigas. Ramón López Velarde. A la cálida vida que transcurre canora con garbo de mujer sin letras ni antifaces, al invicta belleza que salva y que enamora, responde en la embriaguez de la encantada hora, un encono de hormigas en mis venas voraces. Fustigan el desmán del perene hormigueo, el pozo del silencio y el enjambre del ruido, la harina rebanada como doble trofeo, en los fértiles bustos, el infierno en que creo, el estertor final y el preludio del nido. Mas luego mis hormigas me negarán su abrazo y han de huir de mis pobres y trabajados dedos, cual se olvida en la arena un gélido bagazo. Y tu boca, que es cifra de eróticos de nuedos. Tu boca, que es mi rúbrica, mi manjar y mi adorno. Tu boca, en que la lengua vibra asomada al mundo como reprobayama saliéndome de un horno, en una turbia fecha de cierzo gemebundo, en que ronde la luna porque robarte quiera, ha de oler a sudario y a hierba machacada, a droga y a responso, a pábilo y a cera. Antes de que deserten mis hormigas, amada, déjalas caminar camino de tu boca, a que apuren los viáticos del sanguinario fruto que desde sarracenos oasis me provoca. Antes de que tus labios mueran para mi luto, dámelos en el crítico umbral del cementerio como perfume y pan y tóxico y cauterio. Francisco de Quevedo fue un autor perteneciente al siglo de oro español y el mayor exponente del conceptismo en la época. A diferencia de los poemas del siglo anterior, el poema Describiendo al amor ya no idealiza este sentimiento y en cambio muestra el pesimismo representativo del siglo de oro. En este poema se presentan principalmente las figuras literarias de la paradoja, la antítesis, el oxímoron y la paranomasia. Todos estos elementos retóricos, además de representar las contradicciones del amor, hacen del poema un claro ejemplo del conceptismo que se caracteriza por tratar de expresar el mayor significado en la menor cantidad de palabras posible. Recurso conocido como mot juste. Definiendo el amor, Francisco de Quevedo. Es hielo abrasador, es fuego helado, es herida que duele y no se siente. Es un soñado bien, un mal presente. Es un breve descanso muy cansado. Es un descuido, que nos da cuidado, un cobarde con nombre de valiente. Un andar solitario entre la gente. Un amar solamente es ser amado. Es una libertad encarcelada que dura hasta el postrero paroxismo, enfermedad que crece si es curada. Este es el niño amor, este es su abismo. Mirad cuál amistad tendrá con nada, el que en todo es contrario de sí mismo. El amor es uno de los grandes hilos conductores de la vida y de la obra de Lope de Vega, a quien debemos la creación de la comedia nueva y a quien Cervantes describió como un monstruo de la naturaleza en referencia a su arrolladora presencia en el teatro y la poesía de su siglo, que dejó desarmados a todos aquellos que seguían la vieja escuela renacentista. Lope de Vega es considerado por muchos el escritor más fecundo, desmesurado, creativo e innovador de toda la literatura en español. Sus innovaciones causaron enorme revuelo por su carga moderna e irredenta. Sus amores con mujeres de la más variada condición marcaron toda su trayectoria vital y literaria. Por amores, dejó sin acabar sus estudios universitarios. Pagó favores sexuales con comedias al padre de una de ellas, Elena Osorio, padre que luego le demandó y le llevó primero a la cárcel y luego al destierro por unas sátiras en las que le criticaba. Raptó a otra mujer, Isabel de Urbina, con la que se casó y con la que estuvo hasta la muerte de ella. Fue procesado por amancebamiento con una tercera, Antonia de Trillo. Casó con una cuarta, Juana de Guardo, con la que tuvo dos hijas. Se enredó con una quinta, Micaela de Luján, también casada, y tuvo con ella cinco hijos. Enviudó de ambas, de Juana y de Micaela, y atormentado se ordenó sacerdote. Pero aún siéndolo y ya con 54 años, se volvió a enamorar de Marta de Nevares, de 26 años, y casada, con la que tuvo una hija más, lo que mató de disgustos al marido de ella. Lope acabó muy solo y casi arruinado. Con su pluma, tenía que mantener su tren de vida y el de sus muchas amantes y sus muchísimos hijos. Además de las citadas, tuvo muchas otras parejas, sobre todo actrices. Marta de Nevares, su gran amor, se quedó ciega. Luego enloqueció y por último murió. Todo o casi todo lo que fue pasando en la vida lo contó Lope en sus versos o en sus comedias. Todas sus experiencias las convirtió en literatura. Está considerado como el autor que más ha escrito en la historia del mundo. Así de fértil y desmesurado fue. El poema que presentamos pertenece a su obra Rimas, de 1602. Es de un Lope ya maduro, muy experimentado, cuarentón. En la descripción del amor que hace con un torrente de verbos y adjetivos encadenados entre comas y puntos y comas, está contando no solo toda su larga vida amorosa, sino también todos los altibajos, tensiones, contradicciones, sabores y sinsabores del amor en general del amor de cualquier ser humano. Definiendo al amor, Lope de Vega. Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. No hallar fuera del bien centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso, huir el rostro al claro desengaño, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño, creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma un desengaño. Esto es amor. Quien lo probó, lo sabe. Ausías Mark es el más grande poeta del siglo de oro valenciano, en las postrimerías del siglo XIV y durante el siglo XV en Valencia. Es el primero de los poetas valencianos en abandonar las reminiscencias del lenguaje de los trovadores del sur de Francia y escribir totalmente en catalán. Su poesía se divide en poesía amorosa, poesía de muerte y poesía de reflexión, según va pasando la vida por el poeta y las circunstancias lo van obligando a cambiar de temas. La poesía de amor domina su primera etapa y el poema que presentamos, así como el toro, calificado con el número 29 en su lírica, un breve pero fuertísimo poema traducido del catalán por Juan Carlos Cabrera Pons, nos muestra a un amante desterrado de su ser por el desdén de su amada y llevado por ello a experimentar las más tristes pasiones del alma. Así como el toro huye por el desierto, cuando es superado por su semejante que lo fuerza, no vuelve ya hasta tener la suficiente fuerza para destruir aquel que lo ha perjudicado. Así pues, me conviene huir de vos, pues vuestro gesto mi esfuerzo ha confundido. No volveré hasta que del todo se haya esfumado el gran pavor que por vos tengo de ser dichoso. En el siguiente poema, el enorme poeta Ausias Mark nos muestra que a pesar de haberlo escrito en el siglo XV, posee una gran modernidad al hablarnos del egoísmo imperante en el mundo, de la envidia, de la manera como se les crea a los mentirosos y por supuesto, de los sentimientos desesperados de quien ama sin ser correspondido. Ausias Mark fue una gran influencia para el renacimiento y la parte final de este poema fue retomada por Garcilaso de la Vega para escribir un poema en el siglo XVI, utilizando casi las mismas palabras y la misma maravillosa metáfora con la que concluye este poema. No puede mostrar el mundo menos piedad, Ausias Mark. No puede el mundo mostrar menos piedad como la que ahora sobre mí parece. Todo amor falla sino a sí mismo. Por la envidia está todo el mundo conquistado. El hombre sin afán no quiere hacer algún bien. ¿Cómo lo hará a gran costa de sí? Cualquier corazón de hombre yo veo más duro que un madero. Nadie se duele si otro tiene algún mal. Quien no lo sabe no puede tener piedad de aquel que yace en tormento y dolor. Entonces, yo perdono a todos de buen corazón, si no se compadecen del que mi corazón sostiene. Secretamente, con mal no acostumbrado, la fortuna me hace sentir su disfavor. Contra amor no clamo, si bien me lleva a morir. Pensando el bien y el mal, yo permanezco indiferente. Otro socorro, que vuestro amor no me vale, sino que vuestros ojos me demuestren querer. Ni cosa más cierta de vos puedo saber. Antes, para ser contento, no me falta buscar más. Yo veo a muchos hombres sin amar ser amados. Y el mentiroso es tan creído como quiere. Mas yo por amor me encuentro así vencido, que decir no puedo cuánto estoy enamorado. Amor, amor, un hábito he cortado. De vuestra tela vistiéndome el espíritu. Al vestirlo, muy amplio lo he sentido. Más fuertemente estrecho cuando fue posado sobre mí. En este poema, la gran Sor Juana Inés de la Cruz hace uso de una elegante sátira, un gran sentido del humor y también de una postura en la cual la mujer toma partido como centro de la discusión en el terreno de las relaciones amorosas. Ya no se la toma como la destinataria de los poemas amorosos como sucedía en los textos del Renacimiento y también en el contemporáneo barroco. Es ahora la mujer la enunciante del poema. Además, se da el lujo de elegir al destinatario de su amor a través de una lógica particular porque se da cuenta de que no vale la pena sufrir por quien no la quiere. Así, prefiere ser amada y lisonjeada por quien la desea a pesar de ella no quererlo. Es un poema de corte conceptista con antítesis notorias y juegos de palabras cruzados con una fina ironía. Determina que prevalezca la razón contra el gusto. Sor Juana Inés de la Cruz Al que ingrato me deja, busco amante. Al que amante me sigue, dejo ingrata. Constante adoro a quien mi amor maltrata. Maltrato a quien mi amor busca constante. Al que trato de amor hayo diamante. Y soy diamante al que de amor me trata. Triunfante quiero ver al que me mata. Y mato al que me quiere ver triunfante. Si este pago padece mi deseo. Si ruego a aquel mi pundonor enojo. De entrambos modos infeliz me veo. Pero yo, por mejor partido, Escojo de quien no quiero ser violento empleo, Que de quien no me quiere, Pil despojo. Segunda parte. Poemas contemporáneos en voz de Hernán Bravo. Logan February nació en 1999 en Nigeria. Poeta no binarie. Ha escrito además canciones. Es ensayista, crítico musical, Cantante y activista LGBTQ. Egresó del programa de Master of Fine Arts En escritura creativa de la Universidad de Purdue En el estado de Indiana en Estados Unidos. Ha publicado algunos libros y tres plaquetes de poesía. Logan es el autor de In the Nude, Publicado en Nigeria por Owida Poetry en 2019 Y Mannequin in the Nude, Publicado por Punk Books en los Estados Unidos. También es el autor de los libros de texto Painted Blue with Salt Water por Indolent Books en 2018 Y Cómo cocinar un fantasma por Glass Poetry Press en 2017. Logan fue nominado al Pushcart y Best of the Net Y su colección de poesía Mannequin in the Nude Fue finalista en el African Poetry Book Fund de 2018 Y también fue incluida en uno de los 15 primeros libros debut en Nigeria Por Brittle Paper. En 2021 obtuvo el premio The Future Awards Africa. Presentamos el poema Cuerpos Solos En traducción de Ezequiel Seidenberg Cuerpos Solos De Logan Fevery Traducción de Ezequiel Seidenberg Una garza se posa Se convierte en niebla Un hombre que me quiere amar sin amarme Está acostado al lado mío Y me cita a su abuelo, me dice Un cuerpo no es leña para el fuego Lo cual quiere decir que se siente solo y humano Lo cual quiere decir que nunca vio un cuerpo retorcerse Y gritar Y volverse un humo espeso La madera desnuda Retorcida sin piedad Me está llamando en una especie de lengua de señas Y no le veo las manos No sé qué me quiere decir Me pregunto si la niebla evita que las cosas marchitas se prendan fuego Como evita que uno vea Me pregunto si él sabe Lo fríos que tengo los huesos Lo deshidratados que están Y que me quedo porque es propio de las cosas delicadas retorcerse Un pájaro distinto se arroja desde el cielo Devolviéndome a mi cuerpo Yo rechazo los nombres con que me llama él Digo que es una nube Despistado como todas las nubes Porque me deja que me suelte de él Yo también me convierto en niebla Y me disipo Idea Vilariño fue una poeta uruguaya nacida en Montevideo en 1920 Además de poeta Fue crítica literaria, traductora, compositora y educadora En 1985, tras la dictadura Obtuvo la Cátedra de Literatura Uruguaya en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación De la Universidad de la República De sus traducciones sobresalen los trabajos realizados sobre Shakespeare Reconocidos ampliamente por la crítica Su personalidad y sus convicciones la llevaron durante muchos años a rechazar cualquier tipo de promoción de su nombre y de su obra A pesar de ello, obtuvo varios premios internacionales y ha sido traducida a otros idiomas Sus poemas, dotados de gran musicalidad, se agruparon en títulos como La Suplicante, Poemas de Amor, Nocturnos y Poesía Falleció en Montevideo en abril de 2009 Presentamos su poema O Fueron Nueve O Fueron Nueve De Idea Vilariño Tal vez tuvimos solo siete noches No sé, no las conté como hubiera podido Tal vez no más que seis O Fueron Nueve No sé Pero valieron como el más largo amor Tal vez De cuatro o cinco noches como esas Pero precisamente como esas Tal vez Pueda vivirse como de un largo amor Toda una vida Marisela Guerrero Marisela Guerrero nació en la Ciudad de México en 1977 Poeta Estudió letras hispánicas en la UNAM Ha publicado en revistas como Letras Libres, Lubina, Revista, El Humo y Tierra Adentro, entre otras En 1998 y 2000 Obtuvo el premio en el certamen Después del discurso En 2008 y 2010 Obtuvo la beca para jóvenes creadores del FONCA Su obra aparece en un sinfín de antologías y ha publicado numerosos títulos de poesía Entre ellos Desde las ramas una guacamaya de 2005 Se llaman Nebulosas de 2010 Kilmanjaro de 2011 Y este De lo perdido lo hallado Publicado en la colección práctica mortal Del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes En el año 2015 Título del cual proviene el poema Gramática del archivo muerto Y los panchos Que presentamos a continuación Gramática del archivo muerto y los panchos De Marisela Guerrero Licenciado, licenciada, servidor, servidora A quien corresponda Presente Ausente Me permito informarle Si usted no tiene inconveniente Que convenimos la desaparición de su centro Es la historia de un amor Y una diseminación de huecos a su digno cargo Nos ha sido de gran utilidad su cartílago Como no hay otro igual Su sangre Me permito llevarle la contraria Que me hizo comprender Todo el bien A través de la presente Todo el mal En que usted ondea A mediasta Que le dio luz a mi vida Como presea Como espina Como rama de durazno rota Como maíz quebrado Como cuenca vacía Apagándola después Aprovecho la ocasión Para obviarle los huecos Los orificios Las horadaciones Las excavaciones Escarbar Rascar Oficios Acuso La omisión El vacío Si yo no puedo verte Desaparecemos Nos desvanecemos Adorarte para mi Fue religión De aquí no sale nadie Hasta que aparezcan Los bienes materiales Los santos Y las señas La hazaña En tus besos Yo encontraba Los rostros con nombre Las palabras Que aparezcan Es la historia De un amor Ay que vida Tan oscura Asimismo Y en el principio De austeridad convenido Siempre fuiste La razón Hago de su conocimiento La disolución Estipulada En oficios De mala calaña De mi existir Que podrían disolverse Resarcirse Sin más Por el momento Aprovecho la ocasión Es la historia De un amor Como no hay otro igual Gloria Gervitz Nació en 1943 En la ciudad de México Y actualmente Radica en San Diego California En Estados Unidos Es autora De un solo poema Migraciones Que ha ido publicando Por entregas Desde hace ya 43 años En México La última edición De Migraciones 1976-2016 Fue publicado Por la editorial Mangos de Hacha En el año 2017 Su obra Ha sido traducida A varias lenguas Y ha aparecido Completamente Traducida Al sueco Al esloveno Al árabe Al inglés Y al alemán Entre muchas otras Gloria Gervitz Es una de las voces Centrales De la poesía Mexicana Y latinoamericana De nuestro tiempo Recientemente Obtuvo el premio Pablo Neruda Concedido por el gobierno De Chile En reconocimiento De su trayectoria Poética De Migraciones Fragmentos Gloria Gervitz Mírame Mira cómo me abro Mira cómo estoy De abierta Para ti El martirio Del éxtasis La caída En el otro En lo otro La felicidad Sobrepasa Al placer Sé que el amor Tiene ese poder Sé que esa muerte Es exuberante Sé Que para merecerla Tengo que dejarme Comer el corazón Lo supe Desde el primer beso Sé que me tomó Una vida saberlo Sé Que pude No haberlo sabido Y el cuerpo O vulnerado Se somete al placer Se somete a ese gozo Se deja gozar Amor Amor Qué cosas nos hacemos Sin saber lo que nos hacemos Estoy allí Ofrendada Lamiéndote como una perra Lamiéndote las manos Lamiendo tus pies Lamiendo tu sexo Recorriéndote con la lengua Como una perra Invisibles tatuajes Mis besos Pequeñas corsas Desbalagadas Buscando el olor De su madre Mis besos Qué son para mí Los días Si pierdo mi amor Por ti Qué son Si pierdo La belleza De mi amor Por ti Qué son Si pierdo La terrible belleza De mi amor Por ti Verdadero autor de culto Juan Rodolfo Wilcock Nació en Buenos Aires Argentina En 1919 Y murió en Italia En 1978 Desde 1957 Que se estableció En aquel país europeo Asumió el italiano Como su lengua literaria Publicó numerosos títulos De ensayo De cuento De novela Y de poesía Entre los que destaca Italianisches Liederbuch Publicado en 1974 Originalmente en italiano Y que fue publicado En traducción Por la editorial argentina Huesos de Jibia En el año 2010 De Italianisches Liederbuch De Juan Rodolfo Wilcock Versión De Guillermo Piro Sea como sea Este mundo Es para ti Me he preguntado Muchas veces Para qué servía Y no servía Para nada Pero ahora Gracias a ti Se vuelve útil Haz la cuenta De la mercadería Abandonada por Dios Y tómala La han hecho para ti Milenios de hombres Que no te conocían Pero que trataban De prefigurar En templos Y tumbas de roca Y bibliotecas Un estupor Como aquel que infundes Cuando sonríes Y haces que el tiempo Se detenga Y todos Enmudecen poseídos Y te levantas Y te levantas Y dices Yo me voy a la cama Duerme Al despertarte Estará allí Tu herencia Una ciudad Una ciudad Las estrellas Las estrellas Y la luna Y sobre la tierra Los animales Obedientes A ti Que a fin de cuentas Vienes a justificar Su extraordinaria Variedad Todo esto Te pertenece Y no termina nunca Isabel Quiñones Nació en San Pedro Sula Honduras El 17 de julio De 1949 Murió en la ciudad De México El 29 de octubre De 2007 Poeta y narradora Radicó en México Desde 1951 Estudió ciencias Y técnicas De la información En la universidad Iberoamericana Cursó seminarios De literatura oral En Filadelfia Pensilvania Fue guionista De programas De televisión Investigador En el departamento De música Y literaturas orales Del INA Fue colaboradora En colibrí El ciervo herido El oso hormiguero La brújula En el bolsillo Entre otras Es autora De numerosos títulos De poesía Entre los que Destacan el libro Alguien maúlla Publicado por el Fondo de Cultura Económica En el año 1985 A continuación Presentamos el poema Me abres Me abres De Isabel Quiñones Nadie Ni el silencio Me abre como tú Ni el tiempo David Huerta David Huerta Nació en la Ciudad de México El 8 de octubre De 1949 Es poeta Ensayista Y traductor Estudió filosofía Letras inglesas Y españolas En la Facultad De Filosofía Y Letras De la UNAM Ha sido coordinador De diversos talleres literarios Ha impartido cursos En la Fundación Octavio Paz Y en la Fundación Para las Letras Mexicanas Ha colaborado En múltiples publicaciones Periódicas Ha obtenido Innumerables premios Y becas Sobre la Poesía Ha dicho El mejor poema Del mundo Tiene la belleza Del agua Es decir Del rasgo distintivo El más sobresaliente En el diseño De nuestro planeta El agua Que bebemos El agua De la llovizna Y el chubasco El agua En las manos Y los pechos El agua De los baños lustrales El agua Insaciable De la sed mitigada El agua Que llena El vaso Sublime En el que José Gorostiza Contempla con estoicismo La cadena inmensa Y llameante De la regeneración Cósmica Planta Semilla Planta Y la extinción Sin fin De todos los seres Una aniquilación Paradójica Que se confunde Con la vida Que es la vida misma La vida infinitesimal Y la vida sin límites En cuyos horizontes Vemos el rostro De nuestros hermanos Como en un espejo líquido Y en ellos Nos reconocemos Y hacia ellos Dirigimos el fuego De nuestro corazón Templado En esa agua Interminable Cifra de toda belleza Y poder central Del mejor poema Del mundo El poema Noviazgo Que presentamos Forma parte Del libro Historia Editado en 2009 Por la colección Práctica mortal Del Consejo Nacional Para la Cultura Y las Artes David Huerta Es uno de nuestros Mayores poetas Vivos Noviazgo De David Huerta Hay sangre debajo de esta piel ¿Lo recuerdas? Una sangre directa Y calurosa Hay un muro De palabras Y un puño Que toca Unas rodillas Que a su vez Se emblanquece En la noche Con un temblor Agudo Y sacramental ¿Lo recuerdas? Mi boca En tus cabellos Y la mortal Soledad Que rodeaba Los dos Solos Amor mío Senda impura Donde hundo Estos dedos Homicidas Homicidas Clara mortaja De mi cuerpo Desnudo De mi cuerpo De ahorcado Yo recuerdo La línea De tu cuerpo Las visibles Agrupaciones De tus dedos Agarrando mi pelo El sedoso Y rendido Abrazo De tu ansia Recuérdame Esto te pido Si hubiera gritado Si hubiera yo Gritado un lamento Si hubiera aullado Al penetrarte El sol Habría aparecido En tu boca Besada Y penetrada Recuérdame Te pido No soy ningún Gonzaga Fui tu amante Y al tocarte Mi cuerpo Se cubrió De canciones Asesinas Hablamos Muchas horas Estuvimos Desnudos Tantas horas Y el arrullo De la droga Nos cubría Los brazos De amor Yo dije Que eras Hermosa Y tu dijiste Que yo era Hermoso Vivimos A la manera De los náufragos Silenciosos Y rodeados Por el tumulto Por las muchedumbres Que nos ignoraban El cuerpo Ignoró Toda miseria Puso a su lado Las armas E inició Esta guerra Dulcísima Dije Te amo Como si en mi boca Estuvieran Cocinándose Razas Conquistas Ejércitos Enteros Tú murmurabas Como un sediento animal Como una desilusión Que empezara a dejar De ser desilusión Te amé Larva Casa de mi silencio Encendido peñasco Te amé En tu cuerpo Y en tus presagios Hasta casi morir Para que lo supieras Estos milímetros De mí Pesaron En tu pelo Estas dimensiones Mías Te asediaron Y cuando lo quisiste Fui tuyo Hasta la molécula Entintada De los minutos Compartidos Toqué tu cuello Tus tobillos Tus dedos Fui tuyo Amor Camino Turbia Novia Virgen Loca Perro De mi desdicha Nostalgia De mis lápices Memoriosos ¿Cómo te nombro Amor? Te llamo Blanca piel Senos ardientes Muslos dolientes Para mi cabeza De guerrero Entero mar Donde se cumple Esta caliente Profecía Esta promesa Mi amor Esta cintura Este vientre Donde tu cabeza Reposó Estos músculos Que supieron Entregarte Los salmos Los himnos Y la dicha De estar Desnudos Juntos Abiertos Fatigados Novia Fui yo También Tu novia Yo fui Tu compañía Y deberás Guardar Este negro Testimonio De mi desdicha Para saber Que existo Amor mío Centenar De demonios Apetecida Cueva Gotas Gotas de silencio Es un programa De la casa Del poeta Ramón López Velarde Producido Por Pablo Manrique Poesía En la voz De Roxana Elbridge Y Hernán Bravo Guión Roxana Elbridge Paola Díaz Y Pablo Manrique Visita nuestra página En www.casadelpoeta.com.mx Síguenos en Facebook Arroba Casa del Poeta IAP Y en Twitter Arroba Casa del Poeta RLV Gracias por escuchar Hasta pronto Arroba